Bueno señores, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre otro capítulo más que se ha estrenado del épico legendario anime de Kenshi Himura, de nuestro querido Batusai Himura, o mejor conocido señores como del Samurai X, ¿me entienden? Así que señores que fue acusado durante el capítulo es lo que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando lo que sería el resumen en este vídeo. Así que señores miren, podemos comenzar lo que sería el capítulo así como terminó el capítulo anterior, donde estos desgracios habían ahorrado a Yahiko a golpes, porque nuestro querido Yahiko había tomado la decisión de todo un hombre de dejar esa vida caracterista, pero obviamente a ellos no les gustó esa decisión, así que lo ahorraron a golpes y se lo estaban llevando. En ese momento pudimos ver que nuestra cría Kao había visto lo que había sido ese suceso, pero obviamente ella no iba a ir, sino que fue a la casa y le dijo a su querido futuro esposo Kenshi que si podía hacer algo, ¿me entienden? Así que una vez que pasa esto, pasamos ya a donde sería el dojo donde se encontraba Yahiko con esta gente, donde descubrimos que al parecer Yahiko no solamente roba para ellos, sino que él vive en ese lugar porque el jefe del dojo lo había aceptado hace mucho tiempo atrás cuando el padre de Yahiko había muerto, ¿me entienden? Pero ya sabemos para qué lo agarró, porque lo quería, porque quería que fuese un maleante más del montón. En ese momento el jefe le dice, seguro que tú quieres salirte de la vida de carterista, sabe que obviamente eso no va a suceder. Pero señores, Yahiko es un hombre y una vez que toma la decisión no hay nadie que se la quite. Es por eso que desgraciadamente todo el mundo empezó a agarrarlo a golpe limpio, ¿me entienden? Mientras que lo insultaban diciéndole que su padre era esto, esto y aquello y que su madre era esto y esto, señores. Eso no se le dice a un niño, desgraciado, ¿me entienden? Pero señores, hablar más de los padres de él hizo que Yahiko se enveracara de verdad. Y señores, yo pensé que iba a darle un golpe al que lo estaba golpeando en las pelotas, pero no señores, lo agarró a mordisco. Yo hombre, ya no sé cómo caro fue que ese desgraciado se levantó más adelante. Yo no sé qué va y tiró al piso después de que me hubiese mordido las bolas, ¿me entienden? Pero la cuestión señores es que una vez que sucedió esto ya sabíamos que ya ahora sí le venía lo peor a nuestro querido Yahiko. Pero en ese momento, señores, parece Kenshin Himura, ¿me entienden? De la forma más batusai posible, ¿me entienden? De la más batusai posible. Y le dice a todo mundo que miren, yo acabo de matar, de mandar a dormir a todos los que estaban allá afuera, ¿me entienden? No quisieron quitarse mi camino, así que yo mismo los quité. Así que si ustedes no quieren también que hace dormidos, vale vale que me entreguen al niño y más nada. No tengo que decir más nada aquí, ¿me entienden? En verdad que ahí llegó de forma bastante imponente a ese lugar. Y señores, todos esos desgraciados estaban pensando en pelear con Kenshin, pero señores, el jefe del dojo dijo, yo conozco esa mirada. Esa mirada es de la vieja generación. No, papá. Yo creo que con que se vive el niño es suficiente porque él sabe muy bien de lo que es capaz ese hombre que está al frente de ellos. Le dice a todo mundo que miren, solamente déjenlo y más arrodillense ante él. Prácticamente estaba a punto de decirle eso y es verdad señores porque todos conocemos lo que sería la leyenda del Batusajimura. Ya una vez que pasa estos señores, Kenshin se lleva a nuestro querido Yajiko. El cual se siente muy imponente porque en verdad él simplemente no quiere que lo ayuden, ¿me entienden? Él quiere defenderse por sí mismo, pero simplemente es imposible. Es muy débil ante todo eso. Por eso es que Kenshin más adelante cuando llegan al dojo, le dice a su querida futura esposa que mira, entrena al chiquillo. Está buscando alumnos, así que hay de traído uno. Así que no hay más quejas, así que todo el mundo vayamos a romper. Señores, aquí manda Kenshin. No, mentira. Y obviamente no manden un carajo porque señores, y ustedes saben quién es la jefa de esa casa. Ya señores, al día siguiente podemos ver que ya todo estaba más tranquilo. Ya había iniciado lo que fue el entrenamiento de Yajiko junto a su nueva instructora. Desgraciadamente, señores, podemos ver que Yajiko tiene una mala actitud porque simplemente no quiere que ella lo entrene. Él la vea como una simple niña, ¿me entienden? He pensado que iba a recibir lo que era el entrenamiento por parte de Kenshin, pero Kenshin le dijo que no, que su estilo de pelea, él no piensa enseñárselo a más nadie. Piensa no enseñárselo a más nadie y él espera que ese estilo de pelea muera en el momento que él muere. También porque ustedes saben que ya no existen muchos samuráis en el mundo, eso es lo que se tiene entendido, ¿me entienden? Ya una vez que pasa esto podemos ver que al rato ya cuando Kenshin no estaba en el lugar, sino que solamente estaba Yajiko, que andaba buscando a Yajiko para eso lo convencía para unirse al entrenamiento. Obviamente cosas que no iba a hacer. De nada aparecen dos pibes que andaban huyendo de unos malhechores. Esos pibes entran al dojo de Kaoro y ella los reconoce que al parecer eran sus ex estudiantes, ¿me entienden? Ella le dice que está pasando porque se encuentran todos heridos. Ellos le dicen que ellos se encontraban en un bar donde al parecer había unos malhechores peleando o que andaban haciendo puro desbarate. Así que ellos como buenos estudiantes honorables trataron de arreglar ese lugar, ¿me entienden? Pero al parecer les fue de la cagada. Así que es por eso que todo el mundo está persiguiendo para dar a los agolpes o para matarlos incluso, ¿me entienden? Obviamente Yajiko sospechó un poco pero no dijo nada al comienzo. La cuestión señor es que una vez que llegan estos samuráis podemos ver que no llegan solos sino que llegan un montón de ellos, ¿me entienden? Incluso el jefe de todos ellos que yo solamente mírenlo, ¿me entienden? Obviamente señor de la pelea no iba a ser fácil para ellos así que yo decidí mejor entrar al dojo. Yajiko le dice dónde carajo está el samurái X. Ella le dijo yo soy la que mando así que lo manda a comprar a Rosope y todo eso. Lo estoy diciendo señor, ¿me entienden? La cuestión señor es que Kenshi no se encuentra en ese lugar. De nada señor se sucede una explosión y es que los desgraciados malhechores que estaban de afuera tenían un cañón, ¿me entienden? Un puto cañón, güey. Así que cómo carajo ahora sí iban a pelear contra ellos. Una vez que pasa esto señor Yajiko piensa lo más razonable. Miren mejor salgan de aquí y entréense. Obviamente que ahora no iba a dejar porque por favor sus estudiantes. Pero ahí señor donde él les revela que mira jefa. O sea, no, ellos no hicieron esa cosa. Ellos también dióndo a borrachera así que posiblemente quién sabe qué estupidez se tuvieron a hacer haciendo allá deshonrando lo que tú les enseñaste, güey. ¿Me entienden? Señor en el momento que... Señor en ese momento que ahora se los preguntó a ellos y al parecer ellos afirmaron que es verdad. Es verdad, eso fue lo que hicieron señores. Miren el pequeño rostro de ella. Eso no se le hace a una mujer, ¿me entienden? Eso no se le hace a una mujer. Pero señor no hay tiempo de andar lamentándose porque prácticamente rompieron la puerta y los malhechores entraron al lugar. Diciéndoles que iban a matar a todo mundo, incluso a ella por ser... Por andar encubriendo al otro y obviamente a Yajiko por estar ahí. En ese momento señores, Kaoru se pone los verdaderos pantalones, ¿me entienden? Se pone los verdaderos pantalones y demostrándole a todo mundo de que ella sí es una samurai hecha y derecha. Le dice a todos, a los malhechores, miren, deja a mis estudiantes en paz y también a mis otros estudiantes y solamente paguen conmigo. Yo voy a recibir toda la culpa de ellos. Señores, desgraciadamente ustedes saben qué es lo que le iban a hacer a ella, ¿me entienden? Pero señores, a ella no le importaba eso. Solamente le importaba defender a sus queridos estudiantes, aunque ellos hubiesen hecho tremenda cagada. Pero en ese momento Yajiko se da cuenta del verdadero honor que tiene su querida maestra y entra a defenderla, ¿me entienden? Diciéndole que ella no va a dejar obviamente que la lastimen. Bueno, señores, se acercaba una masacre, pero llega, señores, la leyenda urbana. Esto escribió Kenshin Himura más cabreo que antes y dice, bueno, señores, o se me largan de la casa o se me largan de la casa. Uno de los malhechores le dice a su jefe, jefe, mire, que ese es el que andaba peleando allá con los portaespadas, que los mandó a todos a dormir sin ningún esfuerzo. El jefe le dice que a mí que me importa, se suelte un cañón y le disparan un cañón, señor Kenshin, y señor Kenshin, de la forma más macha posible, corta esa bala, güey. O sea, en el momento que ellos ven todo eso, o sea, ellos dicen, ah, bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Agarran su cañón y se van de ahí tranquilamente y no van a regresar nunca más, señor. Porque aquel que vi, porque señores, lo que acaba de ser Kenshin, eso no lo hace cualquiera, ¿me entienden? Señores, estoy diciendo que para este capítulo Kenshin estuvo más badass de lo que por lo general siempre está, ¿me entienden? Y ya una vez que se ven ellos, señores, o sea, el mismísimo Kenshin le dice a los estudiantes, eh, miren, valieron verga, güey. Y se lo estoy diciendo yo, el Batusai Himura. Valieron verga, así que no quiero ver los que ellos hacen que nunca más a este lugar, ni a su maestra, y nunca digan que ustedes pertenecían a este dollo. Señores, le estoy diciendo, por favor, el Batusai, carajo, ¿me entienden? Y bueno, señores, prácticamente ya al final, pero señores, carajo siempre es carajo, carajo es de buen corazón. Así que al final ella solamente le dice, no le dice nada, simplemente le dice que mira, vayan a un hospital y ya, más nada. Y después estos señores, podemos ver que Yahiko ha cambiado, porque con todo lo que vio después de todo lo que hizo carajo, se puede dar cuenta que en verdad lo que él tiene enfrente de él no es una chica cualquiera, es una verdadera, es una verdadera maestra, ¿me entienden? Así que podemos ver que ahora sí va a aceptar a ella que sea su maestra, porque, o sea, él quiere ser el nivel de Kenshi, pero él sabe muy bien que por ahora, el igual a Kenshi está bastante lejos, así que voy a conformarme entrenando con usted, jefa, ¿me entienden? Así que señores, con esto podemos ver que ha iniciado lo que sea una nueva amistad entre estos tres, y ya vamos a ir viendo otros personajes que van a ir ingresando a media que vaya avanzando los capítulos. Así que señores, esto fue todo lo que se ve en el capítulo de hoy, bastante épico, bastante bueno, y ya nos vemos señores en la siguiente semana para ver cómo continúa todo esto de este legendario anime. Pásenla bien y bye bye.